Un poquito de sal. El Colegio Carlos Alessandri de Algarrobo en tiempos de pandemia ha seguido con sus tradiciones y mantiene talleres, como también presentaciones vía online. Poroto verde, zapallo. Aquí vemos cómo desarrollan una actividad en familia y que ponen todos sus esfuerzos en realizarlas. Soy de Brenkinder, estoy haciendo una masa de empanadas. Carlos Alessandri cocina. El cual consistía en la preparación de un plato típico, tanto nacional como internacional, considerando la diversidad cultural existente en el establecimiento, en donde las familias junto con los estudiantes prepararon este plato, con la presentación, con los ingredientes. Y finalmente esta actividad tenía como por fin el seguir potenciando esta relación y este vínculo activo existente entre la familia y la escuela, así como también el trabajo colaborativo entre las mismas familias, entre los estudiantes, y todo con la guía y la participación directa de los profesores jefes. Una actividad que mantiene activa la comunicación con el establecimiento y el saber en qué están sus alumnos. Las familias y los estudiantes de nuestro establecimiento se motivan mucho en la participación formativa, en actividades lúdicas, en todo lo que concierne la participación activa, lo que concierne en hacer cosas distintas, y también sobre todo en estos tiempos de pandemia que estamos un poco como aislados con este aislamiento social, pero que aún así tratamos de mantenernos juntos, unidos y haciendo actividades en conjunto. Los padres y apoderados son los más contentos con esta actividad y ponen todo su esfuerzo en cada uno de sus platos. La familia, los estudiantes, junto con la colaboración de los docentes, han hecho un trabajo sistemático, bien activo, y la verdad es que han sabido responder súper bien a esta educación a distancia y a estas actividades que también se les proponen de manera online. Hemos tenido una alta convocatoria, los niños se motivan porque tienen la necesidad de seguir manteniéndose conectados, unidos, ¿cierto?, y seguir construyendo comunidad, que finalmente es lo que nos une como establecimiento educacional. Una entretenida actividad que si bien es vía online la realidad de lo vivido y aprendido, se ve en el cómo cada familia se organiza y pone sus tradicionales platos en pandemia. Ojalá que les haya gustado, ¿no es cierto?